...comité para garantizar su independencia y autonomía. Eso es, insisto, por tercera vez, es el contrasentido, porque entonces las personas que llegaran a este comité van a defender de un sueldo que les proporciona una universidad, un grupo empresarial, algún grupo de privados, o de dónde van a tener lo que por derechos humanos tiene que recibir una persona que realice un trabajo. Y el trabajo del Comité de Participación Social, si se hace bien, si las personas que están ahí dedican su tiempo completo para que funcione todo el entramado, especialmente los flujos de trabajo entre las seis instituciones públicas que conforman el sistema, no es cualquier cosa, es un trabajo complejo, es un trabajo que requiere especialización, que requiere gente dedicada y que se piense, o la diputada o los diputados que hoy votarían esta iniciativa, pues definitivamente están hablando de un despropósito. Esa es nuestra opinión. ¿Eso sería desmantelar lo poco o mucho que haya avanzado la integración del sistema anticorrupción, Cecilia? Definitivamente sí da un golpe a la estructura y sobre todo anula o prácticamente hace que desaparezca la presencia ciudadana ahí. Y sí, de alguna manera, que también una de las... no lo que dice oficialmente la iniciativa, que es lo que dice que es para garantizar la autonomía, y ahí es donde vemos el absoluto contrasentido de lo que están diciendo, pero también en la entrevista precisamente que oí ayer de la diputada, habla también de que las personas que están en los puestos actualmente y no están haciendo un buen trabajo o que de alguna manera quizá no llegaron con el perfil adecuado, ahí tendríamos que revisar desde cómo está haciendo el trabajo la comisión de selección, que es la encargada de evaluar y de buscar los mejores perfiles para este comité. Luego tendríamos también a lo mejor que hacer un análisis de la estructura operativa del diseño que tiene este comité, tanto en su operación como en las partes jurídicas, para que realmente esa presencia ciudadana dentro del sistema estatal anticorrupción haga la labor que se pretende. Entonces, sí habrá cosas, no estamos ignorantes, hace 15 días hicimos el séptimo informe del observatorio acerca de la implementación del sistema y cómo ha funcionado, ha tenido avances, ha tenido estancamientos, ha habido algunos retrocesos, eso nadie lo niega, pero la manera que según ellos o los diputados o quienes voten esto, están proponiendo hoy para buscar independencia y autonomía de ese ente ciudadano, lo único es darme un golpe muy fuerte directamente a este espacio ciudadano que se ha ganado con dificultad y en general al sistema. Claro, Cecilia Díaz, entendiendo y comparto tu opinión, entendiendo que hay muchos pendientes todavía para avanzar en la integración del sistema, creo que esta no es una propuesta que ayudaría a consolidarlo o a lograr más avances en estos tres años desde su conformación. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esta opinión y esta postura. El día de hoy, entiendo, es cuando van a votar la iniciativa que de todos modos, al eliminarles el sueldo con los antecedentes que tenemos en Baja California, ya hay una acción de inconstitucionalidad, pues jurídicamente no sería procedente, digamos, lo podrán votar los diputados, pero todo indica que no va a proceder, ¿cierto? Pues eso es todo lo que indica. Entonces, una vez más, vemos, bueno, el despropósito, las contradicciones que no han sido ni una novedad en esta legislatura. Están cerrando con un broche más, con la cereza del pastel de lo que ha sido esta legislatura. Pues sí, ahora sí que nos no dejan de sorprendernos. Te agradezco muchísimo, Cecilia Díaz, coordinadora del Observatorio Estatal Anticorrupción de Jalisco. Muchas gracias. Gracias, allí tuvimos la opinión. Pues, a ver, ¿qué les parece, Paul, Fátima? Miren, les voy a dar este dato. Ahorita decía, las seis instituciones que deben combatir la corrupción. Contraloría del Estado nos cuesta 23 millones. Auditoría Superior del Estado nos cuesta 315 millones. Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción nos cuesta 34 millones. Comité de Participación Social, 5 millones. Fiscalía Anticorrupción, 61 millones. ITEI, 80 millones. Y se ha avanzado en el combate a la corrupción. ¿Qué podemos decir de esto, Paul, de toda esta discusión? Bueno, sí, luego le sumamos a todas las instituciones que nos cuestan en el Estado. La verdad es que sería muy simplista si partimos desde un análisis económico, porque, francamente, me parece que los esfuerzos que se han hecho para combatir la corrupción, de entrada, tiene un pecado de origen, y es que, pues, viene este tema de por dónde se empieza a combatir la corrupción, no solamente en Jalisco, sino a nivel nacional. Y el planteamiento del sistema nacional, que fue a partir de las reformas constitucionales que se hicieron a partir del 2016, si mal no recuerdo. 16, 17. 17, pues, fue un primer saque que la clase política nacional, pues, bueno, lanzó para responder ante, pues, la desesperación de ver cómo un presidente de la República, Peña Nieto, pues, estaba metido en tantos escándalos de corrupción, y fue una respuesta institucional. Y ahí es donde empieza, me parece, que el gran pecado, porque este sistema nacional, si bien se planteó como todo un andamiaje jurídico, se dejó de lado realmente, pues, el impacto político que significa la corrupción. Es decir, está tan, tan enmarañado el asunto, está tan complejo en comprender qué instituciones intervienen en el combate, que se nos va de lado, o dejamos de lado realmente, pues, cuáles son las responsabilidades políticas que implica combatir la gran corrupción, que es lo que, al final, es lo que hace daño a este país, la gran corrupción, lo que cometen los políticos, los grandes empresarios, las grandes corporaciones públicas y privadas, que están metidos en todos estos sistemas de incentivos y sobre todo de impunidad, y que ahí me parece que es donde viene el gran problema. ¿Coincides? ¿Sería un indicador de que ha avanzado el combate a la corrupción? ¿Cuál sería un indicador? Es decir, ¿cómo podríamos decir, ah, sí, sí, esto está funcionando, ¿no? A lo mejor a nivel nacional es este como lugar común de decir un gran corrupto, un gran caso y un cuate en la cárcel o tres o cinco exfuncionarios, funcionarios en la cárcel, ¿cómo mides el éxito en el combate a la corrupción? Yo creo que más que buscar un indicador para poder medir la corrupción de manera eficiente, yo te podría señalar, bueno, ¿dónde están las sentencias? Y no porque sea punitivista o porque quisiera ver a alguien en la cárcel, sino simplemente ¿dónde están los procedimientos que tendrán que haberse llevado a cabo para poder tener la demostración fehaciente de que está funcionando? ¿Qué pasó con la toda máquina? Porque si se estaba planeando por parte del CPC que se llevara a cabo el diálogo previo a las elecciones, decidieron como comité pasarlo hasta después de la medida electoral. No sé cuál fue la situación por la cual decidieron aplazar ese gran tema que tenían que debatir y lo dejaron para posteriormente, creyendo que a lo mejor todo estaba saliendo como querían, sin embargo, ahora se dan cuenta que no, que la falta de trabajo colaborativo, que la falta de impulso tiene como resultado que también el legislativo diga a ver qué está pasando allá adentro y por qué no estamos avanzando. Como comentaba Paul, se me hace muy, muy importante hablar económicamente del gasto que tenemos. Ayer que hablabas con las entrevistas, yo decía, pues sí, hay que votar también si los diputados tendrían que merecer ese sueldo, porque definitivamente lo que tenemos de resultados legislativos también son ínfimos de lo que esperaríamos de un ejecutivo de esta legislatura y también por parte de todo el sistema. El sistema nace como una necesidad urgente para poder tener mecanismos ciudadanos que puedan incidir en la toma de decisiones y de compras públicas porque sabíamos que ya teníamos un gran rezago en materia de corrupción. Era el cáncer que le llamamos en el país y si nos damos cuenta de la trascendencia de lo que ha pasado en Jalisco, hemos tenido pequeños avances y por qué lo digo con todas sus letras. Por si no lo sabían, en el último estudio de X de Justicia, Jalisco es el único Estado de la República que ya logró que en materia de designaciones exista la sociedad civil revisando y analizando los puntos. Ni en ningún otro Estado del país se hizo y eso fue sociedad civil y Comité de Partición Social y como castigo tenemos este tipo de iniciativas. Y es obvio que la respuesta del legislativo por la forma en cómo se exhibió los procesos de designación de alto impacto político que estamos hablando de los magistrados del Supremo Tribunal, ese fue el castigo, quitarle estos incentivos económicos con un argumento que me parece de lo más desproporcionado, porque dice la diputada Mirza, pues es que ellos les pagan de otros lados, reciben fuentes de ingresos de otros lados. Pues sí, pero un integrante del Comité de Participación Social tiene que leer las leyes, tiene que interpretarlas, tiene que hacer ajustes técnicos a sus propuestas, pensar en materia de política pública y además les han cargado una serie de responsabilidades que los han metido en un juego político que me parece que es incluso hasta irresponsable meterlos como en toda en esta jugada porque al final pues ellos pues tienen que responder ante los designios que la ley les está marcando pero además pues con la presión de sociedad civil que también espera resultados, entonces se convierten en una pelota de ping pong que pues eso Justo esta parte que comenta Paul se me hace muy interesante, sabemos que existen dos dictámenes, que hay uno que sí quita la contraprestación que otro no la quita la contraprestación pero sabemos que en ambos dictámenes no se metió la ley de designaciones públicas ¿Dónde está la iniciativa que tal partido político se abanderó para presentarla? ¿Dónde está el interés real de poder avanzar? El siguiente año viene la designación del Ombudsman también vienen cambios en magistraturas entonces tendríamos que plantearnos qué está pasando y por qué no está funcionando como tal el Consejo de la Judicatura también. Claro, este tema es tan complejo yo llegaría a tres conclusiones a partir de lo que ustedes me dicen me parece muy acertado lo que dice Paul sobre el impacto político del sistema anticorrupción es decir no medimos que iba a generar estos jaloneos estos celos de la clase política de intentar es absurdo que estemos discutiendo si le quitamos el sueldo o no a cinco miembros del comité de participación y no si vamos a meter o no la ley de designaciones para que no haya cuartes y cuotas ¿no? el otro punto me parece que también y coincido Paul cada vez que hablo de este tema y del sistema anticorrupción me dan ganas como de contar un chiste para que la gente se quede escuchándonos porque entre comité de selección comité de participación sistema estatal coordinador o sea es una cosa completamente incomprensible y el tercer punto me parece muy acertado es las sentencias es decir necesitamos castigar a los corruptos digo a lo mejor no a todos porque como dice el chiste este si castigamos a todos ¿quién nos va a gobernar? entonces pero si no hay un resultado tangible decía creo que este observatorio de anticorrupción decía hay 91 procesos en el tribunal de justicia administrativa que es la que castiga la corrupción y solamente dos o tres medio ahí fueron sanciones severas y el resto pues fue humo nada más entonces creo que esos tres puntos diseño complicado falta de previsión del impacto político y la falta de resultados con sentencias tangibles pues hacen que esto en este momento no esté funcionando como quisiéramos vamos a ahorita aprovecho un minuto nada más para hacer una mención vamos a regalar un par de boletos un pase doble te invito a que participes por una cortesía para el concierto de Kevin Johansen en un gran día el próximo viernes este viernes en 8 el 3 de septiembre va a ser un gran día para todos va a estar aquí Kevin Johansen y vamos a regalar un pase doble vuelve recargado el cantautor argentino si no lo ha escuchado Kevin Johansen después del encierro por la pandemia y lo único que tienes que hacer es enviar al whatsapp de zona 3 tu nombre y tu correo para participar el número de whatsapp es 33 18 80 76 41 y te puedes llevar un pase doble para escuchar a Kevin Johansen que vuelve a los escenarios con su guitarra con un concierto íntimo en el conjunto santander en la sala plácido domingo del conjunto santander de artes escénicas de la universidad de guadalajara viernes 3 de septiembre tras 20 años en la escena argentina vuelve Kevin Johansen a guadalajara ¿les gusta Kevin? si ¿cuál es tu rola favorita? no me salta en tu preguntas como peña nieto en la si espérate como los tres libros déjalo busco en google bueno es un gran cantautor argentino desde que te perdí desde que te perdí bueno 9 de la mañana con 24 minutos bueno ya 25 minutos vamos a un corte y participa para que te lleves este pase doble del concierto de Kevin Johansen en la sala plácido domingo del conjunto santander de la universidad de guadalajara de este viernes el 8 en 8 ecos de la semana en cara a cara bueno y vamos a pasar ahora sí al tema de la disputa entre la universidad de guadalajara bueno entre Raúl Padilla y Enrique Alfaro el grupo universidad el gobierno de Jalisco y hoy a las 10 de la mañana en palacio de gobierno se van a reunir en media hora el gobernador y el rector a ver le pregunto al auditor ahorita les voy a hacer la pregunta también a ustedes paul y fátima ustedes que piensan que va a surgir de allí hay quien decía un amigo decía no 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 tú crees que va a salir un acuerdo nada más van a poner las reglas del combate y apenas va a empezar el primer round así no metas a la WIF no se vale meterse con la familia estas son como las reglas y a partir de allí entonces sí sálvese quien pueda vamos a escuchar lo que dice Ricardo Villanueva y Alfaro sobre este conflicto para ponerle un poco de contexto y lo comentamos enseguida ¿les parece paul y fátima? vale cuando una iniciativa de este tipo se presenta de manera tan abrupta y está tan fuera de lugar se hace muy evidente que lo que hay es un malestar y que este malestar lo transformaron en una iniciativa que lo único que busca es generar una crisis política ellos solicitaron una reunión específicamente para tratar ese tema y pues el motivo del encuentro será ese bueno yo sigo sin entender que está haciendo la Universidad de Guadalajara el tema icone porque pues lo que hay es un asunto que no justifica que la universidad se esté metiendo en ese tema bueno pues ahí está a ver Fátima haz cuenta que yo llego así Fátima López ¿cómo estás? Recoordinado de la red de abogadas violetas oye Fati no entiendo o sea ¿por qué se están peleando? ¿qué me respondería? básicamente se están peleando porque ay perdón pero si lo voy a decir claro es también de ver quién quién logra tener más poder ese es un tema de poder entre hombres y entre hombres siempre tienen que sacar su regla para medirse sí, tal, totalmente es un tema de machos ¿por qué? porque sabemos la necesidad que se tiene de la adquisición del hospital también sabemos los recursos también ya vemos que hasta aquí en auditar los recursos cuando por mucho tiempo ya habían tenido una gran unión es decir habían colaborado de mañana conjunta y también no hay que sacar de el radar el hecho de que el partido hagamos que también procede de ciertos vínculos al parecer haya recibido una gran cantidad de dinero entre otros partidos que están repartiéndose que es lo que yo estoy viendo en planorama general la reunión de hoy va para decirnos a ver hasta aquí vamos a llegar tú y yo la relación no se va a perder son políticos no estamos hablando de que les importe la política pública les importa qué van a generar y quién va a candidatarse para dónde en tres años entonces la sesión de hoy va a ver en cómo vamos a hacer un fuego amigo porque esa es la realidad van a empezar a bajarle de rayitas porque porque se requieren se necesitan para el ingreso a clases para las vacunas para la unión que eso es bueno al final creo sí claro pero no estamos viendo que la política pública que tendría que estarse evidenciando y que realmente estén investigando si es una realidad una auditoría porque les interese el tema o porque quieran golpetear que esa es la distinción y si es cierto que es tan importante el museo como lo es el hospital ¿por qué no prepararon con tiempo eso? si estos temas se preparan con años de anticipación de las leyes de ingreso no es de ahorita esto ya tiene planeación desde hace un año claro Paul digamos que dice Fátima pues es poder medio mencionas ahorita quién se va a candidatear veo que hay como elementos de 2024 pero a ver qué es lo que está en disputa o cuál es el problema allí bueno definitivamente hay una disputa entre las dos cabezas de ambos grupos políticos como Raúl Padilla que tiene controles muy importantes dentro de la universidad y Enrique Alfaro que al final también está reajustando sus piezas de ajedrez para llevar su segundo periodo de gobierno y por su segundo aire y segundo aire además el escenario nacional que eso también hace que el gobernador pues tenga que tomar decisiones muy importantes y en su nueva y etapa la nueva etapa de relación que tiene con el presidente pero concretamente con la universidad de Guadalajara creo que sí va a ser muy relevante lo que salgan a decir ambas instituciones porque hay que recordar que como ahorita lo dice bien Fátima y lo quiero como extender un poquito más por ahí la reflexión pues la universidad al final de cuentas ha apoyado mucho al gobierno del estado pues para llevar la gestión de la vacunación ha ayudado a plantear cuáles son las decisiones en materia de salud pública incluso la mesa de salud ha sido determinada por las posturas del propio rector y eso creo que va a ser muy importante porque bueno en medio de todo este conflicto al parecer pues viene también por la decisión unánime que tiene la universidad de Guadalajara de no abrir sus instalaciones para la educación media superior la educación superior tomando en cuenta que las universidades privadas en su mayoría pues ya están regresando de una manera paulatina a las aulas entonces eso eso por un lado y por el otro pues el tema presupuestal que al final eso siempre tensa la relación de la universidad con el gobierno y eso no solamente ha pasado en estas administras en esta administración sucedió con Aristóteles en su momento vimos en la administración de Emilio González como hasta salieron a las a las calles y bueno sabemos el desastroso final que hubo ahí en esa relación pero bueno yo creo que si el día de hoy van a tener que salir con una postura formal y también coincido contigo Jonathan que van a medir hasta donde pueden llegar estos estos golpes y bueno esta relación no puede romperse tampoco ahorita me parece que sería irresponsable de ambos grupos políticos claro un momento tan difícil además si hacemos un poco memoria todos los gobernadores al menos desde Alberto Cárdenas han intentado mermar el poder del grupo universidad de Raúl Padilla recuerden creo que Beto Cárdenas si no si no me equivoco intentó quitarle las preparatorias y pues nada si no recuerdo mal Francisco Ramírez Acuña ¿se acuerdan? dijo yo no yo no hablo más que con el rector y creo que corrió a Raúl Padilla de su oficina Emilio González Márquez ahorita ponías el ejemplo ¿no? y ahorita pues Alfaro desde 2010 cuando Tlajomulco y ahorita en este momento o sea al final creo que la variable han sido los gobernadores y la constante ha sido el grupo universidad el ingrediente distinto en esta ocasión es que tenemos un presidente omnipotente omnipotente presente y que está al menos ahorita por lo que vemos alineado con el gobernador ¿no? entonces y ahí quiero precisar también el tema del presupuesto anal que recibe la universidad todos son 15 mil millones de dólares claro claro y bueno y también la posición de Raúl Padilla en la campaña o sea el presidente está ahorita cobrando facturas y la posición de Raúl Padilla como asesor cultural de Ricardo Anaya que hay que recordar ahorita también cómo está el tema de Ricardo Anaya en el escenario nacional pues obviamente también pone en esta disyuntiva al gobernador donde también tiene que decidir para quedar muy bien con el presidente claro pero también quiero aclarar un punto o sea entiendo perfectamente cómo el presidente tiene que estar al frente de lo que está pasando a las universidades públicas porque no solamente es un tema de Jalisco es un tema a nivel nacional también como lo está viendo pero también tenemos que ver los resultados que han brindado a las universidades públicas y aquí también la universidad de Guadalajara sí ha sido muy opaca en muchos temas de transparencia cuando se le están pidiendo los gastos a dónde van a dónde se dirigen y cómo se emiten es decir sí sabemos que tienen cierto coto de poder por no decir que absoluto y total de cómo se lleva a cabo la educación en Jalisco y además de su gasto y de su presupuesto de manera unilateral ellos no están señalando cómo no hay transparencia no sabemos quiénes son las contrataciones y a diferencia de otros sistemas nacionales que sí brindan esa información sí te deja la duda y es ahí donde el presidente dice a ver qué está pasando y no es tanto como una dádiva o como una molestia que tenga sino un efecto de que ya es necesario que transparentemos claro a ver esto que decía Paul me parece que también explica un poco el poder del grupo universidad decía cuánto dices que es de presupuesto de la universidad aproximadamente 15 mil millones ya ven que a mí me gustan los datos y eso pero a ver nada más para que se den cuenta Guadalajara tiene un presupuesto de 9 mil millones de pesos o sea digamos entre comillas la universidad de Guadalajara es el municipio más importante de Jalisco es decir el poder es como si ahorita Guadalajara no le perteneciera a Movimiento Ciudadano cuando ha ocurrido eso pero en el gobierno del estado y es de distinto partido existe una pugna porque es un municipio muy poderoso bueno ahora imagínense un municipio entre comillas más poderoso que la Perla Tapatía que la capital digamos guardando es una comparación arbitraria desde luego pero un poco eso explica el poder de la universidad de Guadalajara y de Raúl Padilla detrás de digamos toda esta institución además siendo fundamental en la pandemia con un papel que a ver hay cosas buenas de Raúl Padilla y de Enrique Alfaro incluso yo me atrevo a decir que la universidad hizo funciones de la secretaria de salud que no le correspondían y mucho mejor creo que eso fue un gran apoyo para el gobernador y pues obviamente es como un matrimonio explosivo o sea tienen momentos maravillosos y de mucha creatividad y de resolución y el otro momento es tóxico tóxico, destructivo lleno de pesar y es la segunda vez que pasa ya lo vimos cuando Enrique Alfaro en otras dimensiones pues sale a romper con el grupo universidad y en esta ocasión porque tendría que ser distinto y quiero nada más poner un elemento en la mesa para que no se nos olvide el tema de género estamos hablando de egos de dos hombres porque nunca han sido mujeres gobernadoras ni rectoras de la universidad ¿tú crees que sería distinto con mujeres? la política puede ser distinta desde que lo vemos con perspectiva de género claro que sí no lo sé Rick ¿crees? ¿no somos iguales? claro que sí somos iguales pero tenemos diferentes perspectivas de cómo vivimos y nos transversaliza la violencia y asumimos los cargos desde dónde y para cómo eso sí recuerdo que tú lo comentaste y me sorprendió cuando se peleaban Gatell y Alfaro era una revancha de dos machitos dos gallitos dos como galanes de barrio ahí poniéndose al tú por tú ¿no? en la vecindad en la secundaria te espero en la salida bueno ahorita que decía del chiste y del sistema anticorrupción y todo eso una radioescucha Miriam me manda un chiste sobre políticos y corrupción dice los políticos son como el tequila reposado los dejas unos años en el cargo y se vuelven más ricos bueno a ver si tienes otro chiste de políticos y corrupción para cerrar el programa mándalo y para compartirlo aquí al live por favor me río o lloro o me tomo un tequila o me tomo el tequila reposado bueno vamos a un corte y regresamos con más en cara a cara del conjunto Santander de artes escénicas de la universidad perdón de la universidad de Guadalajara el 3 de septiembre este próximo viernes solamente envía tu nombre y tu correo al whatsapp de zona 3 33 18 80 76 41 para que te lo puedas llevar y bueno a ver el otro tema que es y me gustaría abordarlo también ayer el anuncio de Andrés Manuel López Obrador sobre la salida de Olga Sánchez Cordero secretaria de gobernación vamos a escuchar lo que dice el presidente al respecto en estos gabinetes de seguridad en estos gabinetes de seguridad ahí en esa secretaría aprendí mucho fueron tiempos intensos y desde el senado de la república continuaré desde el ámbito legislativo consolidando este proyecto de nación interesante que nada decir que le agradezco mucho señor presidente y me honra la invitación para hacerme cargo de la secretaría de gobernación voy a ir a Villahermosa a pedir formalmente mi licencia hoy mismo y estaré ya en condiciones y la prueba a la cámara de diputados de incorporarme a nuestro bueno a ver allí se va Olga Sánchez Cordero llega Adán Augusto López gobernador de Tabasco es el nuevo secretario de gobernación Olga Sánchez Cordero había sido la primera mujer en ese cargo en algún momento ya llegó a decir este es un gabinete y una y un gobierno feminista y bueno porque es importante la secretaría de gobernación digo nada más porque si ve los asuntos internos del país la política interna pero uno de los temas principales que trata la secretaría de gobernación es la coordinación para la búsqueda de desaparecidos la estrategia nacional recuerden que la tiene Alejandro Encinas que es subsecretario de derechos humanos bueno pues se va Olga Sánchez Cordero regresa al senado en donde va a presidir la mesa directiva y me gustaría escuchar tu opinión Fátima no sé si la lectura política la perspectiva tu lectura desde el punto de vista de perspectiva de género la tarea o el desempeño que tuvo Olga Sánchez Cordero que podemos decir de este cambio para empezar creo que es un gran logro que una mujer ya esté en los tres poderes fue poder judicial fue ministra ya está en el ejecutivo y ahora va legislativo o sea es un gran logro para nosotras pero también es una pérdida para el ejecutivo porque ya no existe el gabinete paritario teníamos por primera vez a una mujer al frente de todos los temas que si bien es cierto a pesar de que era la primera mujer sabemos que no la dejaban actuar debidamente ella no salió a dar el tema en cuanto al COVID salió Marcello Ebrard va a quitarle la voz porque y de ahí se empezó a decir mucho un objetivo calificativo negativo en contra de ella que no estaba ejecutando las políticas públicas como se esperaba pero no entendían que detrás de esa falta de ejecución tenía que haber una presión interna para que no pudiera operar debidamente no es que no quisiera o no pudiera la renuncia de Olga se escuchaba desde hacía años casi desde que había entrado todo el mundo decía ya la van a sacar porque si ponía el ojo si hacía intervenciones si definía y si se le ponía en contra al presidente en temas de presupuesto para las mujeres personas desaparecidas y aclaraba la plana cada que podía a mí me da la impresión de que al contrario el presidente la opacó y no la dejó operar no, no la dejó operar por eso cuando ella tenía oportunidad ella decía a ver en la llamada 911 si nos equivocamos en eso si nos equivocamos pero el presidente no le gustaba y no la dejaban hablar ni operar ahora que la regresan al Senado esperemos que tenga mayor incidencia pero fíjense en el puesto que la ponen y como la recibe Monreal el mensaje político de que la reciba Monreal de entrada que es lo que hace se adelanta a decir donde la van a mandar sin que ella ha sido oficial la renuncia chequemos ese mensaje político pero la otra lectura también sería a ver se hicieron parte a un lado cuatro senadoras para que ella llegue a la mesa directiva es también darle su lugar ¿no? si le están dando su lugar a cambio de que de que la quitaron del primer puesto de una mujer que había obtenido de este lugar fíjate de este tema Fátima tengo este audio de hace unos meses de Olga Sánchez Cordero imagínense nada más el audio que vamos a escuchar la prácticamente mujer con más poder en el país y le pasa esto en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión y digo no por el presidente al contrario el presidente siempre me ha dado un lugar pero entre los miembros una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento aunque yo tuviera la razón y era la secretaria de gobernación ¿no? Paul a ver lo vimos lo vimos ahora antes del llamado a una sesión extraordinaria de las cámaras dejaron plantada a Olga Sánchez Cordero la oposición ya no tenía esta capacidad de operación política para sentar a la oposición y llegar a estos acuerdos y yo coincido totalmente con Fátima y con el audio ahora que lo estás poniendo al aire definitivamente sí tiene que ver con una cuestión desde quién hace la política cómo se hace la política y a quién respetas para hacer este tipo de acuerdos Olga Sánchez Cordero ya no tenía la capacidad para sacar adelante todos estos todas estas agendas que trae el gobierno federal particularmente el presidente sobre todo en el tema de la Cámara de Diputados dejaron muchos temas al aire y tampoco Olga Sánchez Cordero ya estaba contenta ya sabíamos que estaba bueno ponía la renuncia sobre la mesa en tres o cuatro ocasiones al presidente y pues el presidente lo que estaba esperando y ya lo vimos ahora es ver pues qué qué personaje de sus mayores confianzas de sus mayores lealtades podía pues encabezar la titularidad de la Secretaría de Gobernación que también hay que decirlo Segov ya no es la misma secretaría de hace dos sexenios o incluso desde los de los últimos sexenios priistas la Segov prácticamente se ha quedado desmantelada en los asuntos sobre todo de seguridad y los temas de inteligencia y de estrategia entonces pues vamos a ver cómo cómo pinta el nuevo secretario de Gobernación que pues va a ser el más leal del presidente y ahí sí no va a haber ningún tipo de postura de resistencia claro pues bueno si les parece vamos a un corte digo se va muy rápido el tiempo son las nueve de la mañana con cuarenta y ocho minutos estamos con Fátima López coordinadora nacional de la red de abogadas Violeta y con Paula Alcántara académico de ciencias sociales y gobierno del TEC de Monterrey vamos a un corte y regresamos con más en cara a cara nueve de la mañana con cincuenta y un minutos y bueno algo más que añadir sobre Olga Sánchez Cordero no no bueno pasamos al siguiente tema y es un breve comentario sobre esta digamos audiencia que al final no tiene o la pospone el juez con respecto a Ricardo Anaya y que dice el juez en este país está muy raro pero dice el juez no pues es que creo que si usted tenía derecho a ver la carpeta de investigación y las acusaciones para que se pueda defender lo posponemos para el cuatro de octubre pero a ver que es esto es un caso de justicia a la carta se está nada más victimizando Ricardo Anaya o que revela o que podemos decir de este proceso en contra pues de un ex senador ex candidato presidencial que se le acusa de haber literal entregado al país con su voto a favor de la reforma energética Paul Ricardo Anaya se está adelantando a los hechos y más vale que cuente yo el pecado a que me lo asignen porque sabemos que hay una carpeta de investigación abierta sobre los sobornos de Odebrecht donde sabemos que estuvieron implicados no solamente diputados funcionarios públicos de alto nivel del gobierno de Peña Nieto sino también funcionarios de bueno representantes populares de la oposición y hay que recordar que Ricardo Anaya pues fue el presidente de de la junta de coordinación no fue el presidente de la bancada o coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados y pues también tenía una red de gobernadores que pues lo respaldaban y una serie de legisladores también de la otra Cámara entonces me parece que es curarse quererse curar en salud y salir con una postura con un mensaje político muy parecido o muy parecido a lo que Andrés Manuel López Obrador hizo en el 2004 nada más que aquí la única diferencia es que pues Ricardo se nos va del país y pues obviamente está llevando una estrategia política muy vinculada con la jurídica pero ahí sí me gustaría que Fátima no sale de lo jurídico porque pues yo no soy abogada ¿Qué dice la coordinadora de la red de abogadas Violeta? Creo que más que un tema jurídico porque sabemos que es una justicia la carta tiene que ver con el hecho de que Ricardo Anaya está comenzando a tomar muchísima más visibilidad de la que se esperaba y que pudiera tener el cada que dice yo cada semana saco mi entrevista saco mi relación ¿Por qué? porque se dieron cuenta al igual que el gobernador del estado que las mañaneras funcionan el comunicar constantemente y están en la visibilidad pública es importante ¿Qué es lo que hace? Se cura en salud se retira del país y dice ay perdón juez no eso no puede pasar tiene derecho ¿Qué es lo que estaba pasando? Que estaban viendo la oportunidad y pareciera que su abogado tampoco es el más brillante para permitir ese tipo de excesos entonces tendríamos que replantearnos ¿Cuál es la situación real del tema de Ricardo Anaya? ¿Qué es lo que se está haciendo y se está victimizando para poder obtener un espacio político a futuro? Porque sabemos que el PAN recuperó muchísimo poder A mí yo ahí digamos coincidiendo un poco que se estaba victimizando a mí me parece que si hay un muerto político en este país que no inspira que no es capaz de aglutinar a una oposición ese es Ricardo Anaya me parece un tipo completamente irrelevante en este momento después de que tuvo 12 millones de votos frente a los 30 de Andrés Manuel o sea que por supuesto que Ricardo Anaya no va a inspirar o te parece que sí No, yo creo que sí hay un sector importante de las élites que sí lo están considerando y yo no lo daría por muerto a ver y ni siquiera por un tema de personalidad a ver hay que recordar Felipe Calderón como llegó a la presidencia se notó como que a mí no me hace click Ricardo Anaya no, no, no la verdad es que no podría no hacerte click pero tampoco yo lo descartaría y creo que ahí él está todo lo contrario está aprovechando este hueco que existe en la oposición para tener una figura relevante para construir esa digo no es tampoco casual que Gustavo de Hoyos expresidente nacional de Coparmex salga a decir esta es una persecución política y algunos sectores empresariales también lo están diciendo qué casualidad que el único opositor que ha sido valiente es decir yo no lo descartaría y me parece que eso lo está aprovechando muy bien y pues el señor tiene ahí su basecita no hay que descartar esa parte la línea discursiva que está manejando eso es lo que tiene que ponernos a pensar cómo se pone desde una parte de víctima de yo soy el paladín de la justicia yo me estoy poniendo en contra este gran opresor a este presidente bonipotente y magnánimo entonces desde ahí véanme a mí que estoy aquí y recordemos cómo empezaba a llegar López Obrador es que a mí me están lastimando es que yo soy es que yo soy aprendieron la fórmula y la están replicando lo que vemos ahora es cómo él está y comienza a posicionarse en otros espacios que antes no lo veían nada más que la única diferencia entre Anaya y a López Obrador es que cuando Fox quiso meter a la cárcel a López Obrador sí instrumentó toda una serie política incluso hasta donde embarró a la Suprema Corte de Justicia y acá es una caperta abierta que apenas está empezando y desde ahí está empezando a capitalizar la carpeta de investigación esa es también una trascendencia cómo capitalizas una carpeta de investigación desde el primer momento yo se lo digo porque también lo hacemos mucho con el caso de víctimas en cuanto ya tenga tu orden de protección capitalizas eso y él está haciendo este capital político desde ahora para poner una visibilidad que no tenía en sectores que ya lo apreciaban los empresariales pero ahora va a otra población la conservadora que tenemos gran conservadurismo en México y que están acercándose a él porque están en contra de lo que es el presidente ¿y creen que vaya crees Fátima que vaya a pisar la cárcel? no ni de chiste ni de chiste ¿por qué? no 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 esa foto no la va a querer a ver el presidente sabe lo que es una fotografía en la cárcel él quería la foto en la cárcel y el impacto que genera y yo no creo que lo lleven es ponerlo de candidato principal claro pues es que frente a 2024 en donde insisto no hay figuras de oposición que aglutinen un poco esta deja tú que puedan digamos crear la cohesión o el liderazgo entre las cúpulas si quieres empresariales o sociales o lo que quieras en general que pudiera inspirar masivamente a la población me parece que Ricardo Anaya no es una figura política que llegue al promedio o de manera masiva o sea podría tener además creo que se hizo de muchos enemigos en su carrera rumbo a la presidencia pero volvemos a ver a Samuel Samuel tampoco tenía figura política ella es gobernador y Ricardo Anaya se está haciendo lo mismo está empezando a buscar cómo ser la figura política adecuada y la más conveniente para aglutinar los demás partidos para poder llegar como una contraprestación y sabemos ahorita y con esto termino sabemos cómo puede actuar un posible bloque opositor cuando olvidas estas traiciones y lo mismo es en el caso de Margarita Zavala bueno si tiene razón el pan se le olvidan esas cosas bueno pues si nos echaste tierra a cualquier partido se le va a olvidar cuando hay tanto de por medio bueno pues nos queda un minuto y nos llegó otro chiste de políticos y corruptos dice pregunta legal si un ladrón atraca a un político es un robo o un reembolso bueno ya se acabaron los chistes muchas gracias Fátima López coordinadora de Nacional de la red de abogadas Violeta gracias a Paula Alcántara académico de ciencias sociales un saludo a Andrés Barrios que cumpleaños felicidades Andrés felicidades Andrés Barrios esperamos el whatsapp con la dirección para el fiestón loco muchas gracias a todos por habernos seguido te recuerdo que este podcast el programa el podcast de este programa lo puedes escuchar en Google Podcast y en Spotify solamente pon las palabras clave cara a cara también se transmite en YouTube en la cuenta de Zona 3 Noticias yo soy Jonathan Lomeli te agradezco mucho que nos hayas sintonizado que hayas acompañado este espacio a lo largo de la semana y este viernes que tengas un excelente fin de semana y este video es un saludo que nos ha cambiado a la próxima que nos ha cambiado a la próxima